A continuación, el resumen de noticias de Zulán informa de hoy jueves. Ante el incremento del número de pacientes hospitalizados por COVID-19, el Secretario de Salud José Antonio Martínez García llamó a los ciudadanos a mantener la cautela, actuar con responsabilidad social en sus actividades diarias para evitar un repunte en el contagio de este virus. La Secretaría de Salud Federal informó que las muertes confinadas por COVID-19 en nuestro país ascienden a 93.772, mientras que los contagios suman 949.147. Los casos negativos son de 1.152.767, mientras que el número de personas recuperadas es de 700.837. Utilizará el gobierno la ampliación de horario de incentos comerciales. Con el inicio del Buen Fin, la hora de cierre será hasta las 23 horas a partir del lunes 9 de noviembre y hasta el 7 de enero. Indicó el gobernador que continuarán las supervisiones para garantizar el aforo del 30% con la finalidad de reactivar la economía con las medidas preventivas correspondientes. El campo es uno de los seis polos de desarrollo para el gobierno del Estado, aseguró Miguel Barbosa dijo que si no se apoya a este sector, no saldremos adelante, por lo que la actual administración destinará una mayor cantidad de recursos para el campo en el nuevo presupuesto. Personal de la Guardia Nacional de División Carreteras tomaron conocimiento de la volcadura de una camioneta pick-up en el kilómetro 23 de la carretera federal Teciutlán-Tlapacoyán a tres kilómetros del Mogón a la altura de la comunidad de Guerrero. Las causas del accidente se le atribuyen al exceso de velocidad. Por fortuna, no hubo personas lesionadas. En el pronóstico del tiempo de la Conagua, la masa de aire frío mantendrá escaso potencial de lluvias y ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, sobre gran parte del territorio nacional, así como heladas matutinas sobre entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central. A su vez, mantendrá evento de norte en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Este fue el resumen informativo de Noticias Teciutlán Informa. Les informó Hilario Arriola Bernardo.